Hola, muy buenos días. Este es un Espacio de Cristo con Amor para el Mundo, de Cristo con Amor para usted, de su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz en esta mañana de jueves 25 de julio. Este tema es muy importante, saber tomar apajos. Generalmente cuando estamos en problemas, cuando tenemos situaciones difíciles, cuando estamos en cuestiones que necesitamos tomar decisiones, a veces se nos presentan decisiones que son muy fáciles de tomar. O sea, son decisiones fáciles y estas decisiones fáciles, pues es un atajo, un atajo a la verdadera decisión o la verdadera respuesta que deberíamos tomar. A veces es más fácil tomar un atajo que tomar el camino que nos lleve a aprender y a conocer y a ser de testimonio. A veces las cosas que valen la pena son difíciles. A veces las cosas que nos cuestan más, las valoramos más, les damos más valor que aquellas que son más fáciles. Los caminos fáciles siempre nos llevarán a destrucción, nos llevarán a no crecer, a no desarrollarnos y a no conocer la manera en que estamos hechos. Y por eso es que Dios siempre nos ayuda, ¿verdad? A conocer que nada más hay dos caminos, ¿verdad? Uno angosto y uno ancho. Entonces, ¿cuál es el que debemos tomar? Pues yo diría que debemos tomar ese camino que Dios nos ha puesto, que es ese camino angosto en donde nada más pasarán y irán algunos. Porque en el ancho van todos o van muchos, pero no saben que van a perdición. Entonces, la palabra de Dios siempre nos muestra que debemos tomar una cruz, debemos tomar un camino difícil, una situación, una respuesta que nos costará mucho tiempo entender, pero que a la vez, cuando veamos los frutos que nos ha dado, podremos gozarnos de haber tomado una sabia decisión. Este estudio está tomado de Lucas, del Evangelio de Lucas, del 9, capítulo 9, del 57 al 62. La palabra de Dios dice, Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Hay personas que cuando tienen que tomar una decisión, y más cuando se trata de seguir a Cristo, de reconocer una vida de compromiso y de amor a Cristo, de entregar tu vida a Cristo, de tener una vida nueva en Cristo, de obedecerlo y de rendirte a Él, ¿cómo cuesta trabajo? ¿Cómo cuesta trabajo saber que no es solo una oración la que te da la salvación, sino el verdadero compromiso y el verdadero amor de seguir a Jesús? Y pues cuando antepones otras cosas antes que Jesús, pues no podrás, no podrás dar pasos certeros, ni tener decisiones certeras, ni inclusive tomar caminos seguros, porque todos los caminos que quieras tomar, si tú quieres, no, pues déjame irme a despedirme, espérame aquí, déjame despedirme. Si el Señor le hubiera dicho que sí, se hubiera quedado esperando, no sé cuánto tiempo ahí, para que la persona fuera. Y tampoco Dios, tampoco Jesús, inste o ruega, no, sí, mira, por favor, ven, mira, entiende que esto es lo que te corresponde. No, Jesús te pone los caminos, te pone las soluciones, pero Él respeta tu decisión. Si tú tomas una decisión que no es de acuerdo a su voluntad, Él la respeta, Él te va a dejar que vivas tu proceso, pero Él nunca va a forzarte a hacer algo que no quieres hacer. Sin embargo, muchas veces preferimos hacer lo malo, muchas veces preferimos los caminos que nos llevan a maldad, a destrucción, que nos llevan a destruir nuestras vidas, que los que el camino de Dios, que nos lleva a construir una vida de compromiso, de amor, no fácil, pero una vida que es mucho más productiva y que construye más y que nos hace mejor, porque Dios está ahí. No vas a dejar de tener problemas, pero si Dios está contigo, si Jesús está contigo, vas a poder salir adelante de acuerdo a su palabra y vas a poder, y va a poder el cumplir las promesas en tu vida si tú le obedeces, lo guardas en sus mandamientos y lo sigues, pero si tú, como estas personas, prefieres dejar las cosas atrás y prefieres dejar a Cristo y seguir con tu vida, pues por eso dice ahí, ¿verdad? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en Cristo somos muertos espirituales. Si llega alguien y nosotros tienes una nueva vida y le decimos a las personas que tienes una vida nueva, una vida nueva, una vida eterna, y que esa es la vida que quiere Dios para ti y tú dices no, entonces estarás totalmente muerto en vida. No tendrás una vida próspera, no tendrás una vida de propósito, no tendrás una vida de amor y tu vida que acabará en condenación. El versículo central que aquí nos dice es el capítulo 9, versículo 23, que dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, ¿verdad? Deje lo que está haciendo, deje su vida como la está haciendo, niéguese a sí mismo, es decir, niega todo aquello que no te está haciendo bien, niega aquello que no te está llevando a un camino seguro, niega todo aquello que en tus hábitos de vida te están produciendo un dolor y entonces toma tu cruz, toma tu carga y sígueme. Porque recuerda que si vamos con el Señor con nuestras cargas, Él las hace más ligeras y Él toma tus cargas y te da una vida de gozo y de paz y de amor. Mientras bebía su té, Nancy miró por la ventana de su amiga y suspiró al ver una exuberante extensión de colores en un cantero de flores bien cuidado. Quiero lucir así, dijo con melancolía, sin tanto trabajo. Algunos atajos están bien, incluso son prácticos. Otros hacen que nuestro espíritu entre en corto circuito y nos insensibiliza. Queremos romances sin comprometernos con alguien tan distinto de nosotros. Queremos grandeza sin los riesgos y el fracaso necesarios en la vida real. Deseamos agradar a Dios, pero no si nos resulta inconveniente. Jesús aclaró que no hay atajos para evitar la decisión difícil de consagrarle nuestra vida. Le advirtió a un posible discípulo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Cristo requiere que alteremos radicalmente nuestras lealtades. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la obra recién empieza, pero vale la pena. Porque Él también dijo que no hay quien sacrifique algo por causa de Él y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora y en el siglo venidero de la vida eterna. Marcos 10, del 29 al 30. Y en el siglo venidero seguir a Cristo es difícil, pero Él nos ha dado su espíritu y la recompensa de una vida plena ahora y siempre. Padre, ayúdame a hacer en dependencia de tu espíritu la obra que me encomendaste. La mayoría de las cosas que valen la pena son difíciles. Lo que comentábamos en un principio, la mayoría de las decisiones que tomemos, que valgan la pena, son difíciles. Pero te traerán mayor gozo, te traerán mayor valor, te traerán una mayor recompensa que la que tienes ahora. No te vayas por el camino fácil, no te vayas por el camino que aparentemente soluciona una circunstancia, pero no tu vida. Vete por el camino de la verdad y de la vida que es Jesús. Simplemente, arrepiéntete, entrega tu corazón a Él y Él hará cosas maravillosas que jamás has visto en ti y que podrá Él levantar tu vida en una vida de amor, de paz, gozo y esperanza cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios te guarde. Que Dios te bendiga y este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. De su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz.